Continuamos con más información. En la institución educativa técnico-industrial Antonio Álvarez Restrepo se habría presentado hace un par de meses una agresión hacia un estudiante del grado quinto por parte de un empleado de servicios generales. Aunque este caso se habría presentado a finales del pasado mes de febrero, es sólo hasta ahora que se da a conocer a la opinión pública, según los familiares del menor, al no obtener una solución satisfactoria a dicha situación. Hoy acudo a esta media de comunicación en representación de mi hijo Santiago Betancourt, quien fue agredido el pasado 28 de febrero del año en curso por el funcionario Rodrigo Alberto Martínez Cano, el cual se encontraba haciendo aseo en los pasillos de la institución y quien posteriormente agredió a mi hijo con un golpe y una patada. La razón fue que no podía pasar porque él estaba muy cansado. Segundo a esto, se le informó a las directivas de la institución de lo que hubo ocurrido y ellos hicieron caso omiso. Se le enviaron cartas al rector y no obtuvimos respuesta alguna. Entonces demandamos por fiscalía y se llegó a un acuerdo, el cual hasta el momento el señor Rodrigo ha incumplido. Entonces nos dirigimos a este medio de comunicación para expresar que nos sentimos vulnerados de nuestros derechos y los de nuestro hijo, al no recibir colaboración por parte de la justicia, al no hacer cumplir al señor Rodrigo el pago de la indemnización por las lecciones ocasionadas al menor. No entendemos cómo se permite este tipo de abuso al interior de la institución educativa, como tampoco entendemos qué labores están desempeñando las directivas. Y no solo mi hijo ha sido agredido por el señor Rodrigo, también otros estudiantes han sido víctimas de este señor. Esta denuncia se hace pública para que la comunidad sepa la clase de empleados que están laborando cerca de sus hijos y que el peligro que pueden correr con esta clase de personas. La respuesta del rector de la institución con respecto a este caso es que ellos no tienen injerencia sobre los empleados del departamento, pero por lo menos hubiera mandado un informe a la gobernación acerca del caso, pero no se hizo nada al respecto. El rector de la institución educativa, por su parte, da a conocer el procedimiento llevado a cabo con relación a este caso. Es de aclarar antes de comenzar que como rector soy el jefe del auxiliar de servicios generales que está implicado en la queja, pero no tengo facultades disciplinarias para tomar decisiones profundas sobre el caso. Mis facultades van hasta hacer un pequeño proceso de recepción de las versiones y dar revisión a los órganos que tienen las facultades para actuar. Dando esa claridad, una vez recibida la queja, se le solicitó a la coordinadora académica del colegio que recibiera la versión del niño implicado en la agresión. Se recibió la versión, se le pidió también la versión nuevamente a los padres, se recibió la versión, se le pidió la versión al auxiliar de servicios generales implicados, también se recibió la versión. Con todas las versiones y con todas las actuaciones que habían sido solicitadas y que se habían hecho en el trámite, porque además la comisaría de familia también intervino, se remitió todo lo actuado a la comisaría de familia para que se hagan los trámites por tratarse de un menor y a la dirección de control interno disciplinario del departamento de Antioquia, por ser el jefe nominador del empleado, del auxiliar de servicios generales, quien tiene que iniciar los procesos disciplinarios y hallar las responsabilidades a las que haya lugar. Esa es la actuación que se hace desde la institución educativa, es a la que hay lugar, es a la que tenemos facultad, es la que tenemos la obligación de hacer y es la que hicimos. Al ser consultado el auxiliar de servicios generales sobre lo sucedido, este brindó la siguiente versión de los hechos. Ese día 28, el joven pasó por ese pasillo con una bicicleta que no era de su propiedad, se le llamó la atención, se le paró y el joven actuó groseramente. Lo único que yo hice fue darle en forma no grosera, sino en forma como de echarla un puntapié a la llanta y él manifiesta que yo lo golpeé dándole una patada, un puntapié en el pie derecho y puños en la espalda, lo cual no fue así. Ya me hacen un proceso judicial, me llevan a la fiscalía y en la fiscalía el joven cambia la versión, diciendo que ese día no sintió bien los puños porque tenía el bolso colgado en la espalda y que el puntapié que recibió lo recibió de un taco delantero que tiene la bicicleta. Como pueden observar, mis zapatos con que yo la oro son puntamental y donde yo le hubiera pegado a ese niño, ese golpe hubiera sido trágico, moretones más complicados y todo ello. Al saber de los hechos que me ponen en la querella, se habla con el señor rector, se busca a los señores padres y a los padres del alumno, primero que todo fueron groseros y amenazantes y se llegó al proceso judicial y ahí estamos en ese proceso. Se había llegado a una conciliación y como le dije anteriormente, los abogados allá en la gobernación y el abogado que fue docente mío en la universidad, me dice que todavía no lleguemos a ello porque el señor quiere dinero, por la sencilla razón de que el dictamen que dice medicina legal, anteriormente el joven tuvo un accidente en bicicleta en un vehículo y entonces es evidente que lo que los padres quieren es que yo asume la responsabilidad de pagar ese dinero. Cabe anotar que el accidente de tránsito en el que se vio implicado el menor de edad sucedió el día 18 de enero, mes y medio antes del incidente ocurrido en la institución educativa. ¡Gracias!